Debería irme a vivir al monte o al desierto, imbécil. Pero qué repentino accidente tuvo hoy el presentador del programa Ventaneando. Pedro Sola se quejó de un fuerte dolor en la columna al finalizar la transmisión en vivo. Sola se está quejando de un dolor en la espalda, abajo, abajo, ¿ve? Pues se puede ver cómo el conductor de 77 años se coloca en una posición algo dolorosa al ser fuertemente amenazado por un extraño dolor. Esto no debería sorprender al público, pues Pedrito ya es una persona de tercera edad, por lo que sería completamente normal que sufra alguna enfermedad o dolores diarios. En consecuencia, por el harto trabajo que realiza en la tele mexicana. Sobre todo siendo uno de los conductores de uno de los programas más populares y activos de la farándula en México Ventaneando. Por lo que este accidente, por más alarmante que sea, no debería de tener nada de raro. Pero acá hay algo más, y es que los televidentes no se dieron cuenta que este incidente fue causado por algo que dijo Sola momentos antes de comenzar a sentirse mal. ¿Que a qué nos referimos? No te preocupes, nosotros te contamos el chisme. Previamente a su malestar, el periodista y los demás conductores de Ventaneando estaban hablando respecto a que la virgencita de la famosa cadenita de Ángel Aguilar significaba la virgen de las embarazadas. Cosa que fue desmentida por el padre José de Jesús Aguilar. Es ahí que a Sola se le ocurre hacer un chistecito a modo de burla de la religión y las vírgenes. Pero Pati Chapoy le manda una breve pero firme advertencia a su compañero de trabajo. Te va a regañar el padre. No, él me conoce que todo es de broma. Por lo que Pedro se retracta y dice que todo fue una simple broma. Pero eso no fue todo, pues los cuatro siguieron con los chistes y se volvió a involucrar a las vírgenes. Comparando el nuevo feed de Kazoo tildándola de Santa Kazoo. ¿Cómo va a ser una virgen? Santa Kazoo bendita del rincón. Pero extrañamente durante la duración del resto del programa, el conductor comienza a sentirse cambiado. Inclusive su postura se va encorvando y se retira los lentes. ¿Tan grave se habrá sentido? Para luego terminar en el final que ya sabemos. Ay Pedrito, no debiste haberte metido con los santitos. Ellos escuchan todo desde arriba. Es cuestionable este suceso. Pues según dos antes, sola se sentía de maravilla. Si hasta bromeaba y toda la cosa. Por lo que es de extrañarse que repentinamente su salud haya decaído. ¿Será que no debió burlarse de las vírgenes? Aunque esta explicación no suene del todo lógica, tiene un poco de sentido. Pues este episodio de susto fue una advertencia para el economista. Un aviso que le dice que no debe meterse con los divinos del más allá. Por lo que se cree que tal vez esto no haya sido casualidad. ¿Tú qué opinas? Es por eso que ahora nosotros te preguntamos. ¿Crees que su accidente fue un castigo de los divinos santos? ¿Será que fue una advertencia para sola para que no vuelva a hablar así? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Crees en las fuerzas del más allá? Y ahí lo tienen mis chismosos. No te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más picantito. Hasta la próxima.